Le traigo los pelos en la mano. Hace 40 minutos, la Secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, en su página oficial, da a conocer el calendario oficial, pago pensiones del bienestar, calendario 65 y más, personas con discapacidad y madres trabajadoras. Inicia Depósito Bancario, será por la primera letra de tu primer apellido, el bimestre septiembre-octubre 2023. Señores, muchas, muchas gracias por creer en este canal de su servidor, el licenciado Robert. Solamente le invito a que se suscriba, como lo habíamos pactado desde el inicio. El compromiso sigue abierto. Yo le llevo los pelos en la mano y usted me regala su manita arriba y su suscripción. ¡Es gratis! Si tiene alguna duda, alguna pregunta del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Secretaria del Bienestar, le recuerdo que tenemos marca personal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétele, le sale una campanita. Apriétele a la campanita donde dice todas y no se le olvide regalarme su pulgar arriba, su manita arriba. Aquí abajito apriétele, se le pone de color negro. Así como el día de hoy le estoy mostrando esta información, voy a decirle cuándo sale el crédito a la palabra de $25,000 y $50,000. ¿Cuándo salen las tandas del bienestar de $6,000, $10,000, $15,000 y $20,000? Espero no defraudarlo o defraudarla porque aquí le traemos minuto a minuto la nueva información. Señora, no se le olvide, póngame en la cajita de los comentarios con qué letra inicia su primer apellido. Repito, ¿con qué letra inicia su primer apellido? El día de hoy, estos 10 minutitos espero que se quede hasta el finalizar porque le voy a estar llevando cada una de las letras. Le pido, por favor, le suplico para que no se quede fuera de cobrar su apoyo de adulto mayor, $4,800 pesos o de discapacidad, $2,950 pesos o madres trabajadoras, $1,600 pesos. Que me ponga en la cajita de los comentarios la fecha, en este caso, perdón, la letra de su primer apellido. Vamos a iniciar, no sin antes decirte que vayas por tu cuaderno y vayas por tu pluma porque aquí te voy a estar diciendo desde la A hasta la Z toda la información con respecto a la primera letra. Bueno, vámonos Robert, sin más ni menos, la gente ya se suscribió porque le interesa el crédito, la tanda. Si usted no lo ha hecho, es el momento preciso. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita y ponle donde dice todas. Sí, le tienes que poner donde dice todas para que te llegue esta información. Letra A, adultos mayores y discapacidad, ellos cobran a partir del jueves 7 de septiembre. Letra B, primer apellido, adultos mayores y discapacidad, cobran el próximo viernes 8 de septiembre. Le recuerdo que el día sábado y domingo no realizan pagos. Solamente sábado y domingo es para que usted, si trabaja entre semana, pueda acudir a cobrar su pensión en los bancos del bienestar. Varios de ustedes me dicen, oye Robert, ¿yo puedo cobrar la pensión en cualquier banco? La respuesta es sí, solamente que le cobran una pequeña comisión. Bueno, pequeña vuelta, usted lo define, ¿verdad? Entonces, si no hay pago sábado, sábado 9, ni domingo 10 de septiembre, cuando reinician, bueno, reinician este próximo lunes 11 de septiembre. Repito, letra C, primer apellido, lunes 11 de septiembre. Para aquellos que su primera letra del apellido inicia con D, E y F, le corresponde el martes 12 de septiembre. Para aquellas personas que su apellido inicia con la letra G, le corresponde el miércoles 13 de septiembre. Para las personas que inicia su apellido con la letra H, le corresponde el jueves 14 de septiembre. Y ahí se viene lo bueno, hasta ahí va a quedar el pago de la letra H, porque el viernes 15, ojo señores, viernes 15, no hay pago, no hay depósito, ¿sale? Se recorre, no para el sábado, tampoco para el domingo, hasta el próximo lunes, repito, próximo lunes, cobrará la gente, adulto mayor y persona con discapacidad. Y, J, K, lunes 18. Y la letra L, después del grito, para que ahora sí lo dé con ganas y con enjundia. Adiós el pozole, las tostadas, bueno, no lo teníamos esperado, pero ahora sí se brincaron la barda, prácticamente una letra por día. Y es así como te lo estamos llevando el día de hoy. Repito, I, J, K, primera letra del primer apellido, le corresponde el lunes 18 de septiembre. Para aquellos que su letra empieza con la letra L, le corresponde el martes 19. Martes 19, puede acudir a cualquier banco del bienestar. Ahora vamos a ver las cosas positivas y negativas. Lo positivo es que no va a haber tanta gente, no va a haber aglomeraciones, no va a haber, este, la gente que aparte el lugar y que se quedó el cajero sin dinero y que las señoritas de adentro del banco del bienestar se quedaron también sin dinero. No, ya no. Digamos que esta es la nueva temática de dispersión y agárrese, porque para noviembre va que corre y vuela de la misma manera, ¿sale? Ahí va a haber un problema, porque le recuerdo que en noviembre inicia el asunto de los descuentos. Usted lo sabe, los descuentos de, pues, para comprar su pantalla, su celular, todas esas cuestiones, ¿verdad? El buen fin, el famoso buen fin. Oye, Robert, y para la letra M, a ellos les corresponde cobrar el día miércoles 20. Oye, Robert, mi letra de mi primer apellido inicia con la N, Ñ, O. A usted le toca el día jueves 21 de septiembre. Para las letras P y Q, le corresponde el viernes 22. Una vez más, el sábado 23 y el domingo 24 no se hacen depósitos. Oye, Robert, y entonces, ¿hasta cuándo volvemos a ingresar al próximo lunes? ¿Qué día, qué letras les corresponde? Antes de continuar y ya darle fin a este video, te invito a que te suscribas. Además, si a usted necesita el crédito, la tanda y el préstamo de 70 mil pesos por parte de la financiera del bienestar, así como le estoy trayendo este video, lo estoy invitando para que usted vaya y lo haga en este preciso instante. Señor, señora, le invito, por favor, es gratis. Ayúdeme a ayudarle. Ayúdeme a asesorarle, a guiarle, a llevarle de la mano para que pueda obtener su crédito, tanda o préstamo. Así como el día de hoy le estoy presentando los pelos en la mano, le invito, por favor, a que se suscriba al canal. Aquí abajito donde dice suscribirse con letras blancas, apriétale, te sale una campanita. Apriétale a la campanita y ponle donde dice todas. Lunes 25 le toca la letra R. A la letra S le toca el martes 26. A la letra T U le corresponde el miércoles 27. Y por último, VWXYIZ le corresponde hasta el jueves 28. Si usted tiene alguna duda, déjemelo en la cajita de los comentarios. Soy su servidor y amigo el licenciado Robert. Si te gustó esta información de primera mano, de primera fuente, te invito a que me regales un like. Te invito a que me regales un pulgar arriba. Te invito a que me dejes tu suscripción gratis. Y que me permitas llevarte nueva información en este mes de septiembre. No se te olvide compartir en el grupo de WhatsApp. Aquí está. Ya es oficial. Que no te mientan. Que no te quieran ver la cara. Cuídense. Bye.